¿Atiendes nuestras plegarias? No, no abandonaremos el sueño. Nadie puede atraparnos. Ahora nadie puede detenernos. No, no abandonaremos el sueño. No abandonaremos el sueño. No abandonaremos el sueño. ¡Oh, glorioso! Un cazador es un cazador incluso en un sueño. Pero, oye, no tan rápido. La pesadilla se agita y gira vertiginosamente. ¡Oh, glorioso! 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 ¡Suscríbete! 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 A pie. 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 A pie.